Si nos paramos a pensar, es una barbaridad el tiempo que pasamos limpiando el suelo. Es muy difícil limpiarlo todo con el aspirador. Hay lugares que me cuesta mucho limpiar, como debajo de la cama o del sofá. Odio pasar el aspirador o usar la escoba. No quiero tener que encender la aspiradora solo para recoger unas migas. Mi mujer siempre ha querido un robot de esos que limpian la casa, pero son muy caros. El suelo se ensucia a todas horas y mantener la casa limpia es muy complicado. Las aspiradoras son muy pesadas, es imposible limpiar con ellas debajo del sofá y el cable siempre termina enredándose. Las mopas no limpian todo lo que deberían. ¿A quién le apetece barrer la casa todos los días? Podría contratar a una empresa de limpieza o comprar uno de esos robots limpiadores que cuestan más de 500 euros, pero no tiene por qué. ¿Creen ustedes que esta mujer está limpiando ahora? Él está limpiando el suelo, pero ¿cómo lo hace? Gracias a un revolucionario robot doméstico que mantiene el suelo impecable sin que usted tenga que mover un solo dedo. Le presentamos Robopal, un robot de limpieza único, inteligente y al alcance de cualquier bolsillo. Robopal está especialmente diseñado para que pasemos menos tiempo limpiando y más disfrutando de nuestras vidas. Solo tengo que apretar el botón y Robopal empieza a moverse. Él limpia y yo mientras me relajo. Tengo dos gatos y un perro. Robopal me ayuda a que no haya ni un pelo en el suelo. Ahora no podría vivir sin mi Robopal. Robopal me hace la vida mucho más fácil. Llego a casa y está todo limpio. ¡Es fantástico! Robopal es un robot inteligente que le ayudará a pasar mucho menos tiempo limpiando su casa porque el suelo siempre estará reluciente. Solo tiene que apretar un botón y Robopal se encarga del resto. Limpia el suelo y hace que la casa esté más saludable. Robopal acaba con la suciedad gracias a la revolucionaria tecnología SmartSense que le indica por dónde tiene que ir y por dónde no. No, limpia en profundidad cada esquina de la vivienda, los zócalos de la cocina y no es necesario mover los muebles. También limpia debajo de los sofás, las estanterías, entre las sillas y las mesas, debajo de las camas y todas esas zonas de difícil acceso que tienen todas las casas. Y lo mejor es que limpia mientras usted puede estar haciendo otras cosas. Robopal limpia todo tipo de superficies. Azulejos, parqué, pizarra, linoleo, incluso alfombras, felpudos, todo lo que se pueda imaginar. Robopal acaba con toda la suciedad, incluso la que se acumula en los sitios más insospechados. No importa todos los desastres que se encuentre en su camino, Robopal dejará su casa reluciente sin que usted tenga que mover un solo dedo. Así que si está pensando en comprar un robot que limpie su casa y no quiere gastarse una fortuna, Robopal puede hacerlo por usted. En las últimas décadas la tecnología nos ha ayudado a hacer más llevaderas nuestras tareas diarias. Por ejemplo, ya nadie usa una tabla para lavar, sino que todo el mundo tiene una lavadora. Si tenemos el fregadero lleno de platos, los metemos en el lavavajillas. Las escobas han sido sustituidas por aspiradoras. ¿No creen que es el momento de dar un paso más? Robopal está equipado con los últimos avances tecnológicos en limpieza y está pensado para cualquier bolsillo. Su eficacia y fiabilidad está basada en la revolucionaria tecnología SmartSense, que identifica y recoge la suciedad que hay por toda la casa. Conforme se desplaza, su sofisticado rodillo equipado con un cepillo doble de cerdas extra largas hace que atrape cualquier mota de polvo, pelo o restos de comida que se encuentren en su camino. Además, también incorpora unas almohadillas pulidoras que dejan el suelo reluciente. Robopal está fabricada para hacer dos trabajos a la vez, limpiar y pulir. Esto es hacernos la vida más fácil. Veamos un ejemplo de cómo trabaja Robopal. A través de este cristal podemos comprobar el funcionamiento del sistema de cepillo doble, que gira a 1500 revoluciones por minuto y por eso acaba con toda la suciedad en mucho menos tiempo. No tendrá que estar en casa para que sus suelos estén relucientes. Robopal hace todo el trabajo sucio por nosotros. Y limpia mientras usted disfruta de su familia. Imagínense el lío que tengo en casa. Entre mis hijos y mis mascotas siempre estábamos barriendo y preocupados por si el suelo estaba sucio. La verdad es que nunca lo veíamos limpio. Para nosotros Robopal ha sido una compra fantástica. Solo tengo que encenderlo y él se encarga de limpiar la casa. Es como tener una asistenta en casa, pero sin tener que pagarle por la ayuda. Robopal es mejor que los robots de limpieza convencionales y mucho más barato. Se encarga de todo para hacernos la vida más fácil. Soy policía y me paso el día fuera de casa. Por eso me tranquiliza saber que Robopal va a tener la casa limpia cuando vuelva. Así, cuando llego a casa, puedo jugar con mis hijos dedicándoles el tiempo que se merecen. Puede que esto suene un poco tonto, pero Robopal se ha convertido en parte de nuestra familia. Robopal es la solución definitiva para que sus suelos estén siempre limpios. Con sus tres programas de limpieza, todo lo que usted tiene que hacer es presionar un botón para que Robopal limpie más de 70 minutos sin parar. No tendrá que programarlo ni preparar complicados horarios de limpieza. Ni siquiera tendrá que leerse uno de esos incomprensibles libros de instrucciones. Y lo mejor de todo es que podrá ser suyo sin tener que pagar una auténtica fortuna, porque Robopal ahorra tiempo y dinero. Mi mujer siempre me había insistido mucho en que compráramos un robot aspirador, pero cuando mirábamos los precios nos dábamos cuenta de que no podíamos permitirnoslo. Unos amigos me hablaron de Robopal y comprobé que era mucho más barato que los de su competencia, así que decidí comprarlo. Cuando abrí la caja me sorprendió. Era como me lo había imaginado. Mi vida como ama de casa es mucho más sencilla. Robopal hace el trabajo por mí, sobre todo en mi cocina. Limpia tanto el suelo como las alfombrillas. Incluso limpia las esquinas a las que tanto cuesta llegar con la escoba. Y si la pongo en el salón de mi casa, limpia por debajo de las sillas. Es una ayuda fantástica en el hogar. Robopal piensa tan bien como limpia. Gracias a su tecnología inteligente, elimina la suciedad de todas las esquinas. Robopal incorpora seis sensores ópticos de navegación para guiarlo por toda la casa, impidiendo que tropiece con los obstáculos o arañe los tócalos. Y sus tres sensores de detección de movimiento y superficie que lleva incorporados en la parte inferior, evitan que sobrepase el límite y que caiga por las escaleras. Por eso nunca se tendrán que preocupar por saber dónde ha ido. Hagamos una prueba. Vean cómo se mueve Robopal por este laberinto. No importan los obstáculos. Sabe por dónde tiene que ir. No tendrá que moverlo ni guiarlo. Sabe dónde tiene que parar, cuándo retroceder y cómo encontrar la dirección correcta. Es increíble. Tengo una casa con cuatro plantas y, como se podrán imaginar, tiene muchas escaleras. Al principio me preocupaba que Robopal no supiera por dónde ir o que se cayera por las escaleras, pero detecta los obstáculos, sabe exactamente dónde parar. Gira y sigue limpiando. Me encanta Robopal porque es muy práctico. No es pesado y no tengo que cargar con él de un lado para otro como hacía con mi aspiradora. Se guarda en cualquier hueco y hace el trabajo por mí. Solo tengo que pulsar un botón y listo. A todos nos gustan los animales, pero seguro que no disfrutamos tanto de ellos cuando tenemos que limpiar todo lo que ensucian, el pelo que se les cae. Traen a casa mucha suciedad de fuera. Limpiar esto se convierte en una rutina diaria. Pero ahora nuestro compañero Robopal limpia todo por nosotros. Siempre estaba con la mopa en la mano para limpiar el polvo y los pelos de perro que tenía en el parque. Desde que compré Robopal, solo tengo que dejarlo trabajar. Es tan eficiente que no he vuelto a tocar una mopa. Podía encontrar pelos en cualquier sitio de mi casa. Entre los de mi hijo, mi marido, mi perro y los míos, se acumulaban bastantes en el suelo. Ahora Robopal está siempre pendiente. No importa dónde caigan, Robopal los recoge. Ya se ha planteado comprar un robot barredor anteriormente, pero no lo ha hecho por su precio, ahora es su momento. Porque Robopal es tan asequible como práctico, dando el mismo resultado que podría conseguir con otro robot de este tipo, que puede llegar a costarle hasta 700 euros. Preste mucha atención, porque esta es la forma de conseguir Robopal a un precio realmente inigualable. Le presentamos Robopal, el inteligente, práctico y asequible robot limpiador de Botopro, la compañía especializada en hacerle su vida más fácil. Robopal será el ayudante perfecto en la limpieza de su hogar, haciéndole que pase menos tiempo limpiando y más disfrutando. Funciona en todas las superficies, azulejos, madera, mármol, alfombras, felpudos y moquetas, pasando de una superficie a otra sin esfuerzo. Solo tiene que pulsar un botón y los suelos estarán relucientes. Su inimitable sistema de cepillo doble gira a una velocidad superior a las 1500 rotaciones por minuto, limpiando sin ningún esfuerzo toda la suciedad que se acumula en el suelo. Lo recoge todo, dejando la suciedad almacenada en su contenedor Loctite. Y de ahí, directo a la basura. Con sus tres programas de trabajo, Robopal limpia todo lo que su casa necesita y cuando acaba, se apaga automáticamente. Como sus ruedas son de goma, no dañan el suelo. Además, es compacto y se puede guardar en cualquier sitio. Sus almohadillas pulidoras se pueden lavar en la lavadora. Las escobas y las mopas tradicionales se ensucian rápido, las aspiradoras hacen que acabemos cansados. ¿Cuántos de nosotros nos podemos permitir el sueldo de una asistenta del hogar o pagar 700 euros por un robot de limpieza? Pero la pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar para no tener que volver a barrer el suelo? ¿500 euros? ¿400 euros? ¿350? ¿No tendrá que pagar tanto si llama ahora? Con solo pulsar un botón, él se encarga de todo. A mi marido le encanta porque ya no lo persigo para que limpie el suelo. Robopal lo hace por nosotros. Robopal limpia las baldosas, los azulejos de cerámica, puede hasta con las alfombras. Robopal también saca brillo y desde que lo uso, el suelo de mi casa está mucho mejor. Robopal funciona. Solo hay una respuesta si lo que quiere es tener el suelo limpio al mejor precio y se llama Robopal. El robot de limpieza inteligente y económico. Únicamente tiene que pulsar un botón y no tendrá que volver a preocuparse por la limpieza. Elija uno de sus tres programas y déjelo trabajar. Robopal se encargará de todo, dejando los suelos limpios y haciendo de su casa un lugar saludable. Llevo limpiando suelos más de 50 años. Desde que era muy pequeña tenía que ayudar en las tareas del hogar. Tengo que decirles que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ya no hay que ponerse de rodillas y frotar con las manos como hacíamos anteriormente. Con Robopal solo hay que pulsar un botón y dejarlo trabajar. Mi aspiradora era muy pesada y esto hacía que limpiar con ella fuera un auténtico suplicio, porque tenía que estar tirando de ella de un lado a otro de la casa. Robopal va sola de un sitio a otro sin que tengas que hacer nada. Tengo un gato y lo queremos mucho, pero cualquier persona que tenga gatos sabe que dejan un montón de pelo y arena por el suelo. Con Robopal no me tengo que pasar el día limpiando el suelo. He trabajado mucho hasta que me jubilé y ahora no quiero trabajar tanto. Por eso estoy encantada con Robopal. Porque puedo leer, salir con mis amigas o hacer lo que quiera. Y cuando vuelvo a casa sé que va a estar limpia sin que yo haya hecho nada. Este suelo está bastante sucio. ¿Qué podemos hacer? ¿Realmente piensa que la mejor solución es sacar la aspiradora, desenrollar el cable y pasarla una y otra vez hasta que quede limpio? ¿Es la mejor solución? ¿O prefiere apretar un botón y que Robopal haga el trabajo por usted? No se preocupe por nada porque sus ruedas de goma no arañan el suelo. Me gusta que Robopal sea seguro para mi suelo. No deja ningún arañazo ni marcas en el parqué y sus cepillos giran muy rápido para coger toda la suciedad. Es tan potente que limpia las esquinas y los rincones más complicados de la casa. Desde que lo uso no he vuelto a ver una pelusa en mi hogar. No tiene de qué preocuparse mientras Robopal esté trabajando, porque está equipado con la última tecnología para limpiar de una manera eficiente e independiente. Miren cómo los sensores de Robopal lo paran en el filo de la mesa antes de que se caiga. ¡Es increíble! Gracias a estos sensores, usted no se tiene que preocupar por si Robopal se cae por las escaleras. Es como si hubiera un muro invisible que no puede traspasar. Es tan potente que limpia incluso los rodapiés y debajo de los muebles de la cocina, acabando con toda la suciedad y las migas que se acumulan ahí. Disfrute de una limpieza completa en cada rincón de su casa y a un precio fantástico. Hace mucho tiempo que quería un robot como este, desde que lo vi por primera vez anunciado en televisión. Lo he comparado con otros parecidos, tanto por Internet como en los centros comerciales, y la verdad es que había una diferencia enorme de precio. Me decidí a comprar Robopal y he ahorrado más de 400 euros con la compra. Estoy muy satisfecha. Robopal limpia el suelo, atrapa el polvo y las pelusas de esas zonas a las que me cuesta tanto llegar. No tengo ni que mover el sofá porque limpia por debajo. ¡Me encanta Robopal! Robopal incorpora unas almohadillas para pulir el suelo en la parte inferior del robot. Son muy prácticas y lo dejan todo brillante. Por eso mi casa parece mucho más nueva de lo que realmente es. Para mí es un complemento que todavía hace mejor a Robopal. Una vez que pulsamos el botón, Robopal se mueve de un lado a otro. Su batería recargable le permite limpiar durante más de 70 minutos seguidos, el tiempo suficiente para limpiar toda su casa, porque no necesita descansar. Piense todo lo que le dará tiempo a hacer si no tiene que preocuparse de limpiar el suelo. Tendrá más tiempo para jugar con sus hijos, para dedicarse a las cosas que más le gusten, para descansar o para divertirse. Tengo mucho más tiempo libre desde que compré Robopal. Por la noche me tumbo en la cama y leo un libro mientras Robopal limpia mi casa. Limpia debajo de la cama, en cualquier superficie, incluso limpia debajo del vestidor. Ahora no sé qué haría sin él. Me gusta el suelo impecable. Y eso requiere mucho tiempo. Sacrificaba parte de mi tiempo libre por tener mi casa en orden. Ahora Robopal lo hace por mí y puedo pasar más tiempo haciendo las cosas que más me gustan. Es fantástico. A todos nos gustan los animales, pero seguro que no disfrutamos tanto de ellos cuando tenemos que limpiar todo lo que ensucian, el pelo que se les cae. Traen a casa mucha suciedad de fuera. Limpiar esto se convierte en una rutina diaria. Pero ahora nuestro compañero Robopal limpia todo por nosotros. Siempre estaba con la mopa en la mano para limpiar el polvo y los pelos de perro que tenía en el parque. Desde que compré Robopal, solo tengo que dejarlo trabajar. Es tan eficiente que no he vuelto a tocar una mopa. Podía encontrar pelos en cualquier sitio de mi casa. Entre los de mi hijo, mi marido, mi perro y los míos, se acumulaban bastantes en el suelo. Ahora Robopal está siempre pendiente. No importa dónde caigan, Robopal los recoge. Cuando Robopal limpia, no nos referimos a que pasa por las zonas fáciles de las habitaciones. Sea honesto. Queda en su suelo cuando mueve el sofá de su casa. Un montón de pelusas, ¿verdad? Y se pregunta, ¿cómo ha podido acumularse todo esto ahí? Aunque la verdadera pregunta debería ser, ¿cómo puedo acabar con toda esa suciedad? Las aspiradoras son muy grandes para llegar a esos rincones y con una escoba es muy costoso. Además, no tenemos que mover los muebles porque Robopal va directamente a esos rincones donde se esconde la suciedad. Robopal no deja que se le escape nada. Desde que tengo Robopal, tengo la extraña sensación de que alguien está haciendo mi trabajo. Mientras yo me voy a dar un paseo, tengo el suelo limpio. Es como si una empresa de limpieza viniera a mi casa cuando yo no estoy. Mi día empieza cuando presiono el botón de Robopal y sé que él está haciendo todo el trabajo por mí. Es la mejor compra que he hecho. Robopal hace que nuestra casa sea más limpia, más saludable y sobre todo que nuestra familia sea mucho más feliz. Me encanta Robopal. En el piso de arriba, en el de abajo, en la cocina, en el salón, en los dormitorios y en los baños. Robopal solo tiene una misión, dejar el suelo de su casa limpio y brillante. Solo hay que pulsar un botón y dejarlo trabajar. Es como un perro bien entrenado. Robopal persigue la suciedad para atraparla y meterla en su contenedor de basura. Después solo tiene que abrir su contenedor, Loctite, y tirarlo todo directamente a la basura. Robopal se convertirá en la ayuda que siempre ha necesitado para tener limpia su casa. Otros robots de limpieza con características similares le costarían cuatro veces más de lo que vale Robopal. Por eso es la mejor opción que hay en el mercado para limpiar la casa. Es el momento de llamar al teléfono que aparece en pantalla y hacer su pedido. Los suelos se ensucian todo el día y limpiarlos continuamente es muy molesto. Las aspiradoras son muy pesadas, no limpian debajo del sofá y el cable siempre acaba enredándose. Las mopas que atrapan el polvo son muy sucias. ¿Y a quién le gusta barrer todos los días? Otra opción es pagar a una empresa de limpieza o comprar un robot que puede costarle hasta 700 euros. Pero ahora hay una solución mejor. ¿Se creerían que está limpiando su casa? ¿Y si les digo que está limpiando el suelo? Ellos han decidido utilizar el último gran avance en el mundo de la limpieza para tener siempre el suelo impecable sin tener que mover un dedo. Le presentamos Robopal, el inteligente, práctico y asequible robot limpiador de Botopro. La compañía especializada en hacerle su vida más fácil. Robopal será el ayudante perfecto en la limpieza de su hogar, haciéndolo que pase menos tiempo limpiando y más disfrutando. Solo tengo que apretar el botón y se encarga de la limpieza de mi casa mientras yo descanso. Tengo dos gatos y un perro. Gracias a Robopal no tengo que preocuparme si el suelo está lleno de pelos. Desde que compré Robopal no he vuelto a coger la escoba. Robopal me hace la vida mucho más fácil. Cuando llego mi casa está limpia, ni que lo hubiera hecho una empresa de limpieza. Robopal hace que dedique mucho menos tiempo a la limpieza de su casa y le libera de tener que barrer el suelo todos los días. Es el mejor robot para su hogar. Solo tiene que pulsar el botón y Robopal hará el resto, limpiará el suelo y hará de su casa un sitio más saludable. Acabará con toda la suciedad, sin importarle dónde se encuentre. Da igual si está en la cocina, debajo de los muebles, el pelo en las alfombras. Su secreto está en la tecnología inteligente de Robopal, que le sirve de guía por toda la casa. Conforme se mueve de un sitio a otro, su avanzado sistema con doble cepillo utiliza sus cerdas extralargas para coger toda la suciedad y almacenarla en su contenedor, mientras sus almohadillas pulen para que el suelo quede brillante. Robopal hace dos trabajos, limpia y pule. Y gracias a su revolucionaria tecnología inteligente, sabe por dónde tiene que ir y por dónde no. Limpia en profundidad en las esquinas, en los tócalos, en la cocina, sin necesidad de mover un mueble, también debajo de los sofás, de las mesas y de la cama. Todas esas zonas a las que tanto nos cuesta llegar. Miren cómo se mueve por este laberinto sin ningún esfuerzo, evitando los obstáculos que se ponen en su camino mientras sigue limpiando. Es fantástico. Su sensor, anti-escaleras, previene los choques y las caídas. ¡Increíble! Y lo mejor es que barre mientras podemos cocinar, ver la televisión, hablar con los amigos, trabajar con el ordenador, jugar con los niños o simplemente relajarse y disfrutar del día. Ni siquiera necesita estar en casa mientras Robopal está limpiando. Robopal le liberará del tiempo que pasa barriendo para dedicarlo a las cosas que de verdad importan. Práctico, inteligente y rápido. Las escobas mueven la suciedad de un sitio a otro, pero Robopal lo atrapa todo sin dejar nada atrás. Funciona en todas las superficies. Azulejos, madera, mármol, alfombras, felpudos, moquetas, pasando de una superficie a otra sin esfuerzo. Solo tiene que pulsar un botón y sus suelos estarán relucientes. Su inimitable sistema de cepillo doble gira a una velocidad superior a las 1.500 rotaciones por minuto, limpiando sin ningún esfuerzo toda la suciedad que acumula el suelo. Lo recoge todo. Dejando la suciedad almacenada en su contenedor Loctite y de ahí a la basura. Con sus tres programas de trabajo, Robopal limpia todo lo que su casa necesita y cuando acaba se apaga automáticamente. Como sus ruedas son de goma, no dañan el suelo. Además es compacto y se puede guardar en cualquier sitio. Sus almohadillas pulidoras pueden lavarse en la lavadora. Las escobas y las mopas tradicionales se ensucian muy rápido. Las aspiradoras hacen que acabemos muy cansados. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos permitir el sueldo de una asistenta o pagar más de 700 euros por un robot de limpieza? Pero la pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar para no tener que volver a barrer el suelo? ¿500 euros? ¿400 euros? ¿350? ¿350? ¿No tendrá que pagar tanto si llama ahora? Solo tengo que sacarla, pulsar un botón y empieza a trabajar. Me encanta Robopal. Elijo el programa que más me conviene antes de salir de casa y cuando vuelvo me encuentro el suelo limpio. Es fantástico. Robopal se ha convertido en algo absolutamente indispensable en mi casa. Pulsas el botón y se pone a trabajar. Te limpia el suelo. Mi casa está brillante. Robopal es asequible para cualquier bolsillo. En cuanto vi el precio supe que tenía que comprar uno. Robopal se encarga de la limpieza mientras usted disfruta de las cosas que le importan. Es un producto que le va a encantar a toda su familia. Limpia mientras los niños juegan. Es la manera más inteligente y económica de acabar con una de las tareas domésticas más detestadas. Soy un hombre soltero y muy ocupado. Me paso el día trabajando en la oficina y cuando llego a casa lo que menos me apetece es limpiar. Muchas veces mi madre me limpiaba la casa, pero no ha vuelto a hacerlo desde que me trajo un día a Robopal, porque ahora él es el que se encarga de eso. Es perfecto porque puedo irme a trabajar y cuando vuelvo el suelo está limpio. A menudo mis amigos vienen a ver el partido a casa y acaba todo hecho un auténtico desastre. Me cuesta mucho ponerme a limpiar todo, por eso me encanta Robopal, porque puedo hacerlo incluso mientras estamos viendo el partido. Limpia el suelo y todos los restos de comida que caen, así que cuando mis amigos se van, la casa sigue limpia. Ahora no me da vergüenza cuando tengo que invitar a una chica a casa, porque sé que la casa está limpia. Para mí no hay nada peor que la sensación de tener que limpiar la casa. Desde que tengo Robopal no me tengo que preocupar de eso, porque cuando llego a casa sé que el suelo va a estar limpio. Robopal es fantástico porque no le importa lo que esté haciendo en casa. Puedo hacer las cosas del trabajo, revisar mi correo e incluso hasta echarme una siesta mientras él sigue trabajando. Robopal me hace la vida más fácil. Presuma de un suelo perfecto sin tener que coger la escoba ni gastarse una auténtica fortuna en un robot de limpieza. Ya trabaja bastante cada día. Se merece la ayuda de Robopal, el robot de limpieza que disfruta limpiando el suelo de su casa. Lo que más me gusta de Robopal es que hace su trabajo en casa mucho mejor que yo. Hay rincones que a mí siempre se me olvidaba limpiar porque es muy difícil llegar a ellos. Con Robopal solo hay que pulsar un botón y él se encarga de todo. Su misión es limpiar el suelo y no para hasta que lo consigue. Tengo la lavadora que lava la ropa, el lavavajillas que limpia los platos y ahora tengo mi Robopal para limpiar el suelo. Y desde entonces vivo mucho mejor. Desde que lo compré tengo mucho más tiempo libre. Ya no me pasó el día persiguiendo a mi hijo y limpiando todo lo que ensuciaba. Porque de eso se encarga Robopal. Ahora puedo disfrutar más tiempo de la gente que quiero. Robopal ha cambiado mi vida. A todos nos gustan los animales, pero seguro que no disfrutamos tanto de ellos cuando tenemos que limpiar todo lo que ensucian. El pelo que se les cae. Traen a casa mucha suciedad de fuera. Limpiar esto se convierte en una rutina diaria. Pero ahora nuestro compañero Robopal limpia todo por nosotros. Siempre estaba con la mopa en la mano para limpiar el polvo y los pelos de perro que tenía en el parque. Desde que compré Robopal, solo tengo que dejarlo trabajar. Es tan eficiente que no he vuelto a tocar una mopa. Es el momento de decirle adiós a las aspiradoras, a las escobas y a las mopas y de cantarse por Robopal. Porque es la solución que necesitamos para que nuestros suelos estén relucientes sin necesidad de mover un dedo. Ya han podido comprobar cómo el cepillo doble con cerdas extralargas de Robopal acaba con toda la suciedad que se encuentra a su paso. Y de cómo las almohadillas pulidoras le dan al suelo ese brillo que tanto nos gusta. Enciéndala y le recogerá toda la suciedad mientras usted realiza otras tareas. Solo hay que dejarlo limpiar mientras nosotros dedicamos ese tiempo a cosas mucho más divertidas. Como disfrutar de nuestra familia, hacer la comida o descansar. Recuerde que tiene tres programas de limpieza diferentes que le permiten pasar el día fuera y a su vuelta encontrarse la casa limpia. Porque con Robopal pasará mucho menos tiempo limpiando. Ya han visto lo bien que Robopal se mueve de un lado a otro de la casa, entre los muebles e incluso debajo de las camas y de los sofás. Robopal se encarga absolutamente de todo. También ha comprobado cómo su revolucionaria tecnología evita que choque o que se caiga por unas escaleras. Y cómo puede limpiar tanto los tócalos como el suelo de la cocina. Las esquinas tampoco son un problema para él, pudiendo hacer un trabajo perfecto hasta en un laberinto. Robopal se encarga de hacer todo el trabajo por usted, pudiendo con toda la suciedad que se acumula en nuestro hogar. Además es efectivo en todo tipo de superficies, azulejos, parqué, pizarra, linoleo, alfombras, felpudos y muchas superficies más. Su tiempo es demasiado valioso para que lo desperdicie limpiando. Ahorres el esfuerzo y la preocupación y deja limpiar a Robopal, el ayudante de confianza que mantiene el suelo completamente limpio. Además es mucho más barato que cualquier robot limpiador que pueda encontrar en el mercado. Porque una revolución como esta en el mercado de la limpieza debe estar al alcance de todos, para hacernos la vida mucho más cómoda. Así que es el momento de pasar menos tiempo limpiando y más disfrutando. Le presentamos Robopal, el inteligente, práctico y asequible robot limpiador de Botopro. La compañía especializada en hacerle su vida más fácil. Robopal será el ayudante perfecto en la limpieza de su hogar, haciéndole que pase menos tiempo limpiando y más disfrutando. Funciona en todas las superficies, azulejos, madera, mármol, alfombras, felpudos y moquetas, pasando de una superficie a otra sin esfuerzo. Solo tiene que pulsar un botón y los suelos estarán relucientes. Su inimitable sistema de cepillo doble gira a una velocidad superior a las 1500 rotaciones por minuto, limpiando sin ningún esfuerzo toda la suciedad que se acumula en el suelo. Lo recoge todo, dejando la suciedad almacenada en su contenedor Loctite. Y de ahí, directo a la basura. Con sus tres programas de trabajo, Robopal limpia todo lo que su casa necesita y cuando acaba, se apaga automáticamente. Como sus ruedas son de goma, no dañan el suelo. Además, es compacto y se puede guardar en cualquier sitio. Sus almohadillas pulidoras se pueden lavar en la lavadora. Las escobas y las mopas tradicionales se ensucian rápido, las aspiradoras hacen que acabemos cansados. ¿Cuántos de nosotros nos podemos permitir el sueldo de una asistenta del hogar o pagar 700 euros por un robot de limpieza? Pero la pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar para no tener que volver a barrer el suelo? ¿500 euros? ¿400 euros? ¿350? ¿No tendrá que pagar tanto si llama ahora? ¿500 euros?